Hay cuatro partes en su futuro. A los que ya han oído mi presentación les daré un repaso rápido. Aprovechen cuatro cosas para el futuro. Una es el liderazgo que tenemos aquí. Es inevitable sentirse increíblemente inspirado, ¿verdad? Mark no conoció a su padre hasta que tuvo 20 años. Estudió hasta el noveno grado, dejó la escuela. Cuando era niño, un juez debió decidir con quién viviría. Todo por lo que pasó. Al final, tuvo una idea. Cuando su madre murió, dijo que debía haber una mejor manera. Se dedicó a encontrarla y al final lo armó todo. Su abuela fue su primera clienta. Me encanta contar la historia de Mark. Empezó con lo que tenía y esa es la historia de Mark. Si tienes centavos, empiezas con centavos. Si tienes una abuela, empiezas con ella. Si no tienes una, la consigues prestada de algún lugar del barrio. Si no tienes nada, empiezas con nada. Si tienes impedimentos físicos, así empiezas. Si eres joven, empiezas joven. Si estás enfermo, empiezas enfermo. Si estás rezagado, empiezas rezagado. No das excusas, empiezas. Y día a día, creas tu futuro. Llamada a llamada, creas tu futuro. Persona a persona, distribuidor a distribuidor, cliente a cliente, hora a hora, conversación a conversación. Solo elige un capítulo de liderazgo. Solo elígelo y ve si puedes crearte la clase de vida que siempre has deseado. No pierdas una oportunidad como esta. Aprovecha los días, aprovecha las horas, aprovecha los minutos, aprovecha el tiempo, aprovecha el clima de la temporada. Estos son tiempos increíbles. Pero tenemos el liderazgo. En segundo, tenemos los productos. No debo repetirlo. Ya conocen el valor de estos productos y en especial lo que vendrá. Será increíble. La dedicación de Herbalife de brindar los mejores productos que hay, que médicos y científicos nos dan y ponen a nuestro alcance para llevarlos al mercado. Herbalife siempre tendrá lo mejor. Mark se ha dedicado a eso desde el inicio, desde el primer día. Está muy por encima de cualquier otro de la industria en lo que respecta a la integridad, al traer productos fenomenales y nunca desviarse del camino de siempre tener lo mejor. Ha conseguido lo mejor sin importar el costo. Siempre ha consultado con los mejores. Así que tenemos el liderazgo, tenemos los productos, ahora tenemos el plan de mercado. Este plan de mercado es lo más explosivo que ha pasado en el mundo empresarial en, ya saben, una década, dos o tres décadas. Y es absolutamente fenomenal. Es una de las razones de por qué son posibles esos ingresos increíbles de los que oímos aquí en este estrado. Plan de mercado para que empiecen donde están. Plan de mercado que les da la oportunidad de ser más de lo que son. Les da la oportunidad de llegar hasta otros, multiplicarse en otras personas, crecer más allá de su imaginación. Es un plan de negocio sano, 12 años de recibir paga, 12 años de historia y reputación, el negocio de Herbalife. Y la oportunidad de negocio para ustedes no tiene límite. Cuán lejos quieren llegar. La única limitante no serán los productos de Herbalife. Nosotros nos encargaremos de eso. No será el plan de negocio de Herbalife, nos encargaremos. No será liderazgo, nos encargaremos. En esta década de los 90 nos hemos dedicado a aumentar unos cuantos niveles en aptitudes y capacidades, poder y fuerza. Nos hemos dedicado a lo máximo y les hemos traído lo mejor. Ya que salen y representan a Herbalife, llevan esos productos al mercado, merecen el mejor liderazgo, merecen el mejor plan de negocio. Nos aseguraremos de que sea posible. Pero ahora deben examinar su futuro, sus sueños, sus posibilidades. Cuán lejos quieren llegar. Todo está disponible para ustedes, nada se excluyó. El mercado está ahí, el mundo está ahí, la necesidad sí que existe. La gente sufre porque ustedes no han llegado. El ingreso de la gente está parado porque aún no afectan sus vidas. Cuando lleguemos a ellos, será la mejor noticia que hayan oído. Ahora deben decidir qué clase de metas quieren establecer, a dónde quieren llevar esto. Les daremos todo lo que podamos. Mark se levantará temprano y se acostará tarde. Nunca había visto a Mark Hughes trabajar más duro que en los últimos 90 días. Es absolutamente increíble. Y estos sujetos ya hicieron su fortuna, que los hizo sumamente ricos. Pudieron retirarse hace mucho, pero están aquí para asegurarse de que los siguientes ocho años sean los años más extraordinarios, no solo para ellos. Ellos labran su futuro. Se asegurarán de que ustedes puedan tomar esta oportunidad en estos ocho años y convertirla en algo que los enorgullezca, heredarla a sus hijos y nietos y hacer el trabajo en los siguientes ocho años. Pero eso depende de ustedes. Apple Life hará su parte, los líderes harán su parte. Habrá productos. Todo lo que los respalda, está listo. Está la camaradería de los distribuidores, no solo de los suyos, sino otros de quienes pueden echar mano para obtener fuerza y poder. No hay nada como esto. Lo único que quizá falta con sus sueños para el futuro, sus metas futuras. Espero que hayan destapado su capacidad de soñar en grande y de pensar en grande. Vayan tras cantidades grandes. La compañía eligió un número, 400 millones. No descansemos ahí. Elijan cifras que los hagan esforzarse y los hagan extenderse y crecer, que hagan que se levante más temprano. El resto depende de ustedes. Esas son las cuatro partes. Uno, el liderazgo. Dos, los productos. Tres, el plan de negocio. Cuatro, ustedes.